Hola amigos Youtubers, les habla su amigo Nimense y quiero platicarles del top 8 de la parte 29 en lo que me ha pasado en Champion Ballas, en Zelda Breath of the Wild y todo lo que me ha ocurrido y sucedido bueno, empecemos de una vez el top 1 de las cosas que me han pasado en este juego es inmunidad contra fuego aquí fue un dilema, tenías que quemar los arbustos que están ahí y encontré una llave y encontré un horrible valor, que ha sido un dilema en estas pruebas que ha habido pero así pasa esto el top 2 de las cosas que me han pasado últimamente es poder de equilibrio la prueba de poder de equilibrio bueno, aquí tenías que nivelar algunas cosas y evitar que te toque los picos de ahí y también después de ahí me dan un horrible valor pero ha sido, es una zona muy muy fastidiosa a pesar que esos picos de ahí no te deben de tocar pero es una prueba demasiado, demasiado, demasiado enfadosa el top 3 de las cosas que me han pasado en este juego es me sale un talus balsático bueno, me aparece en la zona de la montaña de la muerte solo que esta no es una de las 3 pruebas que ponen para las pruebas de Champion Ballas pero este me apareció de la nada y tuve que enfrentarlo el top 4 de las cosas que me han pasado es lleno, llego a otra zona minera zona que nunca he puesto el pie pero aquí le trabajan duro los goros pero muy muy duro, muy duro pero es una zona que no he puesto el pie y me faltan muchas cosas que poner de pie en algunos lugares el top 5 de las cosas que me han pasado es me encuentra otra vez al pajarraco y me pasa esto me da el extra canto de Daruk que es el último desafío que debo enfrentar encontrar las 3 pruebas y vaya que si está un poco enfadoso las 3 pruebas el top 6 de las cosas que me han pasado últimamente me sale una en la primera prueba es ir por los círculos pero es irte por los círculos y evitar caer en el fuego que es una prueba de vida o muerte es este escenario que es un dilema pero tienes que pasar por los aros y evitar caer en el fuego pero es de vida o muerte esta zona luego me sale otro santuario y bueno, a pesar de que pasé una prueba muy difícil y me sale la prueba de ángulos muertos ángulos muertos que es una pesadilla tener que bajar, subir, colgarte evitar caer evitar que te toque el fuego evitar que te toquen algo peligroso pero este es un dilema este escenario a ver si no han pasado por esta prueba que es un enfado pero tienes que colgarte y clumpiarte y encimarte y es una prueba muy difícil el top 7 de las cosas que me han pasado últimamente me sale un círculo encima del fuego pero en realidad no tienes que ir a donde está el círculo tú mismo tienes que poner un cuadro y otro cuadro para tocarlo y eso sí que es una prueba bastante ilógica pero bueno, ilógica o no lógica pero aún así tienes que evitar que no toques el fuego pero lo que tiene que tocar el fuego son los cuadros y después me sale otro santuario es, bueno, otro santuario más para esta prueba me sale la prueba frena las llamas que ahí es un enfado tienes que evitar que no te toque bloquear los juegos poner algo para que bloquee los juegos y no necesitas hielo porque aquí no dejan que haya hielo pero, bueno, es un dilema este escenario el top 8 de las cosas que me han pasado últimamente es talus balsáltico colosal ay, este tipo me costó tanto trabajo y tiempo para matarlo y en la primera no pude ganarle fácilmente en la segunda tuve que ponerme encima de él y atacar su piedra pero es un dilema este sujeto y luego me sale la trayectoria prevista no tienes que irte enfrente tienes que irte a este lado y poner una esfera y es un dilema este escenario pero todas las pruebas tienen que ser un dilema bueno amigos bueno amigos, esto es todo por ahora agreguen comentarios por favor suscríbanse a mi canal activen la campanita y nos vemos en el próximo video